Nahuel Molina en profundidad para Marcos Llorente. Las medias caídas como siempre del 14, Llorente para Molina, puntean el balón, la deja pasar el tiro. Se le fue por muy... Ha pitado penalti. Pero parece que toca balón. Por favor te recomiendo que vengas a verla para un potencial no penalti, el defensor toca el balón y no impacta en el delantero como para ser sancionado como penalti. ¿Vale? ¿Suelta? ¿Suelta? Vale, vale. Para mí no es golpeado en la pierna, pero toca claramente el defensa del balón, ¿vale? Balón a tierra para el defensa. Calcón el penalti. No. Perfecto, Ricci, recibido. Regiado dice que no hay penalti. Corrige la decisión de Bournemouth. Me mira con una cara... Claro, porque se ve que no hay penalti. No, porque no lo he visto bien, me faltaba la toma por detrás. Gracias.